En las consultas del domingo pasado, finalmente fueron cuatro los alcaldes revocados, Tomás, Gutiérrez, Chihuahua y San Miguel de Aco, Caruaz, Jesús Roque Rosario en Acopampa, Caruaz, Miguel Terry Guerrero de Huata, en Guaylas y el distrito de Payasca, Nicolás Risco Orbegoso. Ellos serán reemplazados por lo que le siguen en la lista, mientras que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, ha pedido que estos se queden hasta el final del 2014, ya que en octubre o noviembre de ese año habrán elecciones municipales. Los movimientos regionales cobraron protagonismo en las recientes elecciones municipales complementarias. Cuenta Conmigo ganó tres alcaldías. Rafael Huamanchumo Sánchez, con apenas 26 años, es el nuevo alcalde de Zamanco. El técnico sanitario Richard Ruelas Matos, es en Guayanca, y Luis Milla Alba, en Pueblo Libre. Ellos asumirán el mando al día siguiente en el que el jurado electoral especiales entregue sus credenciales. Las listas de Río Santa y el MAMPE también se impusieron para completar en regidores que quedaron vacantes en Pariacoto y Succha. Y en cuanto a partidos políticos, pero posible cosechó dos alcaldías. Percy Celestino Yashac en San Nicolás Fitzcarral, Zacarías Fajardo Noñubero en Santa Rosa Payasca, y el partido de César Acuña Peralta, Alianza para el Progreso, que se afirma en Gancas, ya que actualmente tiene varias alcaldías, ganó en Guayanca con Rubén Albarón de Paz y Andrés Mota Alvarado en Cochas Ocros. Con estos resultados, ya las tendencias se proyectan a lo que puede suceder el próximo año. Una verdadera euforia produjo entre los seguidores de Cuenta Conmigo que antiguier celebraron dos acontecimientos en uno. El primero, el mayor número de alcaldías ganadas en las complementarias del domingo pasado. Las bases de Cuenta Conmigo colmaron por completo las instalaciones del Real Hotel Huascarán, y el segundo y central, celebrar el cumpleaños de su secretario general y actual gerente regional, Hernán Molina Trujillo. Como buen guarino, trajo a un grupo de danzantes de su tierra, mientras los regalos eran interminables y la alegría de él y su esposa desbordante, alzando de paso con orgullo a su primogénito, Aarón Molina. Podría ser la carta de Cuenta Conmigo, dicen, para Huaraz o la presidencia regional, si Álvarez declinara a una reelección. Waldo Ríos hizo noticia al comenzar la semana haciendo público su denuncia por querella contra el ex candidato a la presidencia regional por Ancas, Víctor Jaime Salvarado, expresando que éste, apelando a la guerra sucia, ha afirmado que tiene alianza con el presidente regional César Álvarez. Pero el emplazamiento de Ríos rápidamente fue respondido por Jaime, y dijo que cuando lo cite el juez, él demostrará que habla con pruebas y no se correrá. Los pasillos judiciales van a ser el primer round entre estos dos aspirantes regionales. En el Fedihuaraz ya tiene un nuevo presidente. Pese a los intentos de frustrar las elecciones que efectuaron, Luis Maguiña, Gil Meraziz y otros, las bases de la sociedad civil acudieron en su mayoría, logrando respaldo mayoritario en la lista que encabeza el abogado Hitler, Leiva Terreros. Temprano, parecía que no preesperaban las elecciones, pero la perseverancia que puso el presidente de la Comisión Electoral, Marcelino Maguiña, como el presidente cesante Rafael Macedo, hicieron posible que esta vez sí, se elija la directiva tras dos postregaciones anteriores. Suerte a Hitler, Leiva Terreros. Los atletas guaracinos como Jaime Caldúa y otros recibieron ayer zapatillas deportivas de alta calidad, de manos del candidato a la alcaldía de Independencia, Lenín Coral Castillo, quien respondió positivamente al pedido que le hiciera el atleta Gilberto Torres. Coral recordó que también él fue atleta en sus años mozos de universitario y ofreció apostar decididamente por el deporte de llegar al sillón municipal y de paso repartió varias chiquitas a ver arana y mesarina por haber solo, dice, sembrado cemento y haberse olvidado de la cultura y el deporte. En Independencia, el alcalde Alfredo Vera y sus funcionarios cercanos estuvieron nerviosones en la semana y hasta viajaron en Mancha Lima para indagar en el jurado cómo va el pedido de vacancia que continúa dejándolos insomnes. Igual pasa en Chavit de Huantar, donde el alcalde Manuel Paucar aguarda los resultados de la apelación que hicieron los que solicitan su vacancia, mientras la Fiscalía Anticorrupción intervino su municipalidad luego de que el programa Punto Final emitiera denuncias de presuntas irregularidades. Y en la Universidad por todo lo alto y con impecable organización se efectuó el curso internacional sobre metales a cargo del prestigioso investigador norteamericano, Corby Anderson. Él hizo su conferencia totalmente en inglés, pero los asistentes lo entendieron a la perfección porque se les dotó de audífonos, donde lo que expresaba el conferencista estaba siendo rápidamente traducido al castellano y así se produjo un saludable diálogo, un mérito inobjetable para el decano de la Facultad de Minas, Julio Poterico, que se va convirtiendo en candidato de peso para la rectoría y para el ingeniero Rómulo Mucho Mamani, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, que comprometió todo su apoyo a la UNASAM para este tipo de eventos. Ya era hora de salir de los bochinches a las jornadas académicas de alto nivel. ¡Suscríbete al canal!